hola espero que sea muy bien en una mañana soleada como la de hoy en terraverde residencias el residencial que ofrece seguridad tranquilidad y comodidad ubicado frente al colegio el cotay en ciudad quesada san carlos se está construyendo la séptima casa si la séptima casa en este proyecto residencial donde usted puede comprar alguno de los solo tres lotes disponibles con electricidad cable e internet subterráneo si usted desea más información acerca de esos tres lotes de los precios de oferta que tendremos en los próximos días de las facilidades de pago de las condiciones increíbles de los créditos justamente producto de la más reciente expo construcción y vivienda entonces contácteme al número de teléfono que se muestra en la pantalla al 83 87 12 35 y con mucho gusto le estaré asesorando le dice hasta pronto césar mora su asesor financiero inmobiliario propietario de credinver créditos e inversiones que sí que crecen negocios ¿cuál es elista en la meno de los ciudadanos? no